¡Un saludo para los pregoneros! 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 de la Judicatura. La Cámara de Diputados y el Senado de la República. Nadie puede vetar, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso de la Unión, porque el propio Poder Legislativo debe darse sus normas de discusión. Y aquí aterrizo en el punto. La Constitución establece en el artículo 72 los mecanismos para poder desarrollar el proceso legislativo. Entonces, dice que hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora. Establece umbrales de votación. Ya en la ley orgánica y en el reglamento se establecen algunas variantes, digamos. El proceso ordinario es que llegue la iniciativa, que se turne a comisiones, que se realice un dictamen, que se vote ese dictamen en la comisión, que se remita al Pleno, que se programe para la votación y discusión en el Pleno y que finalmente sea aprobado. Pero las normas que se da el Congreso, en las que no se puede meter el poder judicial, me refiero a la ley orgánica y al reglamento, establecen este mecanismo que es comúnmente denominado como fast track, cuando el caso es urgente o es trascendente. Entonces, el hecho de que un asunto se discuta como urgente o trascendente, se deriva de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de determinar cuándo un asunto es urgente o trascendente. Y aquí me parece lamentable que ya la Suprema Corte esté cruzando esos límites. Porque ahora, en la práctica, digamos, está derogada esa facultad. Y si se sostiene este criterio de la Corte en lo sucesivo, incluyendo las más de 10 discusiones que se dieron al cierre del periodo, pues no podemos desarrollar ya debates directamente en el Pleno. Forzosamente tendremos que turnar todas las comisiones, esperar que se realice un dictamen, dar oportunidad a que se presenten todas las reservas, en comisiones y también en el Pleno, y entonces ya poder aprobar. Yo quiero decirle a los ministros de la Corte que la deliberación de la oposición no solamente se da en comisiones, también se da en el Pleno, a través de la presentación de reservas. Tan conocieron el contenido de la Ley de Comunicación y de Responsabilidades que la oposición presentó por cada partido político decenas de reservas para discutir en lo particular algunos de estos artículos. Entonces, lamentable esta situación con la Suprema Corte. Por ahí en Twitter yo comentaba que se trata más bien de una emulación al Supremo Poder Conservador. No están asumiéndose como un poder derivado o constituido, como decía norma, sino en la práctica como un superpoder que está por encima de los demás. ¿Cómo se soluciona esto? Solamente con mayoría calificada, solamente con una reforma constitucional a nuestro poder judicial, solamente con la participación masiva del pueblo de México en dos mil veinticuatro, dicen. Así es. Ha quedado claro, ¿eh? Con mayoría, con una participación masiva. Esa es la única solución para ya simplemente ponerle un freno a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por lo visto va a seguir y va a seguir con la misma línea, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos la posibilidad, por supuesto. ¿Cuál es? El plan C, señores. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido, Irún Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.